Oración inicial Oh Madre Santísima, a quien amo tiernamente como si fueras mía, en tu sagrada presencia te ofrezco estos días de preparación para la consegración en honor de las estrellas que adornan tu manto celestial. Te pido que interseas estos 46 días por todas mis necesidades, por las de mis seres queridos y por las de las personas que aquí se están consagrando. Por favor, muéstrame la dulce compasión que le mostraste a San Juan Diego, tu mensajero. Por favor, dame un corazón puro y virtuoso como el tuyo, para que pueda obtener el mismo consuelo, el alivio de mis dolores y la elevación de mi alma, que Juan Diego recibió de las gentiles palabras que le diste hace siglos. Dios, escucha y ponlo en tu corazón, hijo mío del menor, que no es nada lo que te angustia y te aflige, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa punzante y angustiosa. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Estrella 33 Mortificación Señor, hazme a tu imagen y semejanza. Moldeame en un ser quien, como dijo San Pablo, complementa en su carne lo que les falta a los sufrimientos de Cristo en nombre de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1.24 Aunque a tu sacrificio no le falta nada, en su total donación el cuerpo de la iglesia debe sufrir y pasar por el sufrimiento redentor para cumplir con tu trabajo en la tierra. Así que, inspírame a colmarte de regalos. De actos intencionados de agregación y de valor, todo envuelto en pequeños sufrimientos. Ayúdame a contener mi ira y a detener mi lengua cuando esté tentado a castigar. Alabarte cuando me siento aplastado por el peso de la cruz y a entregarte mi dolor por las palabras injustas y las opiniones desfavorables. Dame la fuerza para negarme a mí mismo un sabroso bocado de comida o bebida refrescante, para tender la mano a aquellos que son material o espiritualmente pobres y finalmente a hacer lo que he estado evitando, pero que sé que debo hacer. Motívame, Señor, a interceder por aquellos que no sienten necesidad de orar, amar a esos corazones que se han congelado y a tener esperanza por aquellos cuyas aspiraciones se han precipitado en escarpados acantilados. Permíteme contener las corrientes impredecibles y rebeldes destructoras que están arrollando al mundo y a la iglesia. A través de mis regalos de mortificación personal, permíteme ayudarte a replantar tu jardín lleno de paz. Tú, Señor, provees y cuidas los más hermosos rosales con las espinas más punzantes, pero yo nunca dejaré de preocuparme por las pequeñas florecillas, esas que recogen el rocío y reflejan la gloria del sol. ¡Gracias!